Como usted nos instruyó, estuvimos atendiendo los reportes de las intoxicaciones que se habían reportado en algunos centros educativos. El 23 de septiembre al 21 de octubre se reportaron casos de intoxicación de estudiantes de nivel secundaria y preparatoria en los estados de Chiapas, Veracruz, Hidalgo, como es de todos conocido. Todos los menores de edad fueron atendidos en hospitales locales del IMSS-Bienestar y de los gobiernos estatales. A la fecha todos fueron dados de alta. La Secretaría de Seguridad ha estado en coordinación con autoridades de educación, de salud, del IMSS y de las fiscalías para dar seguimiento a los casos. Se mantiene comunicación con padres de familia y maestros a fin de brindar una atención integral a la problemática que se presentó en los centros escolares. Gracias. Gracias.